En la última casa del barrio Vive un amor, muchachita de cabellos negros Boca de flor, en la última casa del barrio Vive un amor, muchachita de cabellos negros Boca de flor, hoy te he visto pasar junto a mí He pensado en los años, en que éramos niños Y mirábamos lejos, lo que era el vivir Que obsesión la que he sentido, recuerdo juego de los dos Y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor Que obsesión la que he sentido, recuerdo juego de los dos Y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí Te casaron solo por dinero porque era mejor Olvidaron el amor de infancia que hubo entre los dos Y ni el tiempo que todo lo borra en ti nada ha cambiado Hoy me sigues amando, hoy te sigo queriendo Tal vez más que ayer Que obsesión la que he sentido, recuerdo juegos de los dos Y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor Que obsesión la que he sentido, recuerdo juegos de los dos Y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí Vaya, vaya Santa Lucía, tierra Y hay nada El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí El dinero no te hace feliz Tú me buscas, me adoras a mí El dinero no te hace feliz